La aplicación O Canadá proporciona información pertinente y fidedigna sobre el reasentamiento de los refugiados. Si ha sido seleccionado en el Programa de Reasentamiento del Canadá, esta herramienta de aprendizaje es para usted. Con la aplicación O Canadá, obtenga información sobre el Canadá, sobre las ayudas y los servicios disponibles y mucho más. ¿Se pregunta cómo utilizar la aplicación? Es simple, con solo tres pasos. Primero, abra la aplicación de la cámara o un escáner de código QR en su teléfono y escanee el código QR. O busque O Canadá en Google Play o el App Store. Seleccione Instalar y listo. Segundo, busque el ícono de la aplicación O Canadá en su teléfono y haga clic en él. Tercero, seleccione el idioma con el que se sienta más cómodo. Introduzca un nombre o apodo. No es necesario ingresar ninguna información personal como una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Y ya está todo listo. La información sobre la vida en Canadá está organizada en diferentes unidades. Elija las unidades que le interesen. Mire los videos y complete las actividades interactivas para probar su conocimiento de la vida en el Canadá y gane insignias. Los enlaces en la aplicación conducen a información adicional útil y sitios web gubernamentales confiables. ¿Está compartiendo un dispositivo con otra persona? Puede agregar varios usuarios para que cada persona pueda aprender a su propio ritmo. ¿Sin conexión a internet? No hay problema. Aprenda en cualquier momento y en cualquier lugar. Después de descargarla, la aplicación O Canadá funciona incluso en un avión o en algún lugar sin conexión a internet. Descarga la aplicación O Canadá ahora.